La jugada más clara que tuvo Boca en el partido, el cabezazo de Orsini, que sacó el arquero de Banfield. Ahí viene para marcar Maciel, este Maciel va a todas, eh, y no falla. Se la dio para Becacel, sabe casi la juega para Cabrera. Cabrera la puede abrir a la derecha, la abre a la derecha para Coronel. La baja Coronel a la altura del número 8, la puede jugar hacia atrás para que la venga a buscar Domingo. Este Domingo hay que hacerle una lavadita, ¿no? Viene Enrique, es cara Enrique, el mejor jugador de la cancha. Viene Enrique, metió el centro. Gol, por el amor de Dios, que gol acaba de hacer Galopo, lo acababa de elujear Marcelo. Marcelo lo acababa de elujear a Galopo, el ojo clínico de Lerner. Lerner dijo haciéndose el boludo como aquel que le estaban tocando el culo. Miren a Galopo, miren a Galopo. Y Galopo nos vacunó después de un centro de Enrique. Extraordinario, mirá que para que estemos diciendo esto, ¿no? El centro de Enrique y Galopo hizo un gol extraordinario, nos vaculó Galopo. A Marcelo no le gustaron las declaraciones de Galopo, pum, te la puso Marcelo. Galopo, lo había elogiado recién Marcelo, una jugada y un gol extraordinario de Banfield, que era más que Boca. Gol de Banfield, se me escumete la cocha. Pobre el amor de Dios, se me escumete la cocha, no sé por qué, pero no sé por qué olfato, eh. Olfato de gostero, olfato de relator, que pinta medio fullerita la noche. Gris, fea, viernes. Ay, el genio que eligió este día para jugar la fecha de Soretá. A la facha de que eligió el partido para jugarlo hoy, gol de Banfield. Bueno, lo vivo repetido ya, le ganan de vuelta a la espalda, en este caso a Sández, y a Ávila, Enrique Preciso en el centro, una volea espectacular de Galopo, eh. Merecido de gol para Banfield, que era más punzante, recién venía Boca de su jugada más peligrosa, pero Banfield había hecho méritos. Es peligroso el andar de la defensa de Boca. Es un golazo, Banfield. Un nuevo coronel, que con un toque sutil lo habilita Enrique, que vio enganchado, Gastón Ávila. El centro, preciso, y detrás de Aranda, Galopo, con una pirueta hermosa, la clavó contra el palo de García. Ahora bien Banfield, es más que Boca, y encima es un golazo. Siamo fuori. Siamo fuori de la Copa. Un giorno tristísimo. La dirección al aire, si te van a buscar. Un segundo, un abrazo enorme para mi amigo Mariano, para toda la familia Bali. Guarda que se viene, está el segundo de ellos. Está el segundo de ellos. Está el segundo de ellos. Lo hizo el hombre que había fallado en dos oportunidades, y en esta no va a fallar. Y esta tiene sangre gallinasque, ¿no? Enrique, nobleza obliga, había tenido dos situaciones, había fallado dos. Toda, 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 yo voy a dar nombre y apellido, ¿no? Toda, 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 esta es de Gastón Ávila. Increíble la salida de Gastón Ávila. Si alguien no le encamina a este chico, estamos cagados con Gastón Ávila, ¿eh? Mirá, mirá, se está sacando el moco de la nariz, se lo limpia en la camiseta. No hagas eso, si te sacás el moco de la nariz, piátelo en cualquier otro lado, ¿no? Gastón Ávila, acaba de hacer una cagadita, que le dio el segundo gola, que nochecita. Yo le dije, algunas noches tengo en la cancha de Boca. Ya no me gusta que sea viernes a la noche, ya no me gusta que llueva, ya no me gusta que abandonemos tanto el equipo titular. Sí vamos a jugar con este equipo, porque no jugamos mañana, tarde y listo. Pero ahora el fateo, ojalá que me tenga que mordir la lengua, que es una nochecita fulera, 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 fulera. Me sembra, es como decía mi vieja, me sembra que una sera bruta, 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 una serata bruta, 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 pierde Boca Uso Cero. Estamos fuera, estamos fuera de la copa, un giorno tristísimo. Con un wingan desencajado en el ataque, sin sentido, dejando todo su pasillo, todo su corredor libre de marca. El jugador de Banfield que manda al centro ante la mirada atenta y estática de un Ávila que deja que Enrique la empuje al arco. Gol de Banfield, no es sorpresa, lo dijimos en la previa, este Boca no daba ningún tipo de garantía, este Boca no daba ningún tipo de motivación. Un horror de Gastón Ávila en el círculo central, un pase largo sin sentido, una réplica mortal de Banfield. El cambio de frente de Coronel, Ursi, a un toque, Enrique llegó hoy, Banfield es muy superior a Boca y gana bien. Víctor Hugo Sports, lo mejor en indumentaria masculina, ingeniero Víctor Hugo Sports, al CINAMI 628, un congreso, Buenos Aires. Guarda que se viene, de gol, hizo esta Enrique de vuelta. Me sembra que hay una cerata, Madonna Santa. Me sembra que hay una cerata bruta, bruta, bruta. Una cerata de merda. Me sembra que hay, Madonna Santa. Una cerata bruta, una cerata que no me piache niente. Me pilla los cuyuno y me los fan merda, Madonna Santa. Qué nochecita tenemos. Lo dije hace 20 minutos, olfateaba nomás. El genio que eligió esta hora de este partido. ¿Quién habrá sido el Picasso que eligió jugar un viernes a la noche con este equipo? El genio. ¿Quién habrá tenido el amor para elegir este horario? Madre mía. Viernes a la noche, ponelo a Boca y mezclemos un poquitito. Porque tampoco tiremos a la borda rápido el campeonato local, por más que querramos la Copa Libertadores. No tiremos a la borda rápido el campeonato local. La están revisando, la están chequeando. El gol hizo Enrique. Gana Banfield en el minuto 38 del primer tiempo. Si convalidan este gol, 3 a 0. Mamita mía. Seamos fuori. Seamos fuori de la Copa. Nuevamente le ganan la espalda a Sandes, a Ávila. Es una historia repetida en este partido. Y ya lo que empieza también a asombrar y que empieza a molestar a la gente es la falta de reacción. De reacción de este equipo que tiene la posibilidad de jugar hoy. Son decisiones. Son decisiones. Pero a Boca le está saliendo muy cara esta decisión. Y está saliendo muy cara haber puesto a algunos jugadores que no pueden jugar más en la primera de Boca. Basta. Galopo la tocó después de un mal rechazo de Ávila. Mal rechazo de Boigan para este costado. Galopo lo tocó hasta habilitado. Enrique que le rompió el arco. A García. Tal vez suene exagerado este 3 a 0 de Banfield. Pero hay una diferencia que se explica en un horror de la taglia. Hay jugadores que no están físicamente para jugar. Y el técnico no se dio cuenta nunca. Ahí viene buscando la pelota el hombre de Banfield. La control y la tiene Coronel. La recibe Coronel. Coronel se la puede dar hacia el medio para Enrique, el jugador del partido. En Club del Progreso, Restaurante, Sabores Únicos, Bodega Exclusiva y lo mejor a la hora del té. La mejor cocina de Buenos Aires está en Sarmiento, 1334. Ahí la recibe, la viene buscando Medina. Hola Medina. Voy a empezar a saludar a todos los que todavía no lo vi en este partido. La juegan para Vázquez. La había venido a buscar a Orsini. Era de Orsini, era de Orsini que estaba habilitado. Vázquez va y se la saca Orsini. Ni en eso coordinan. Mirá que buen detalle. Orsini la iba a buscar, estaba habilitado. Y lo atropelló como Benedetto hizo la semana pasada, ¿te acordás? Pero estaba habilitado Benedetto. Lo atropelló Vázquez que venía de la posición adelantada. Un aporte de Marcelo. Dice Augusto César que... Que hay tantas más concentraciones como esta de Marcelo, como errores técnicos que tienen que ver con lo físico. ¿Por qué los dos entrenadores están mal? ¿Por qué Vázquez es el tercer partido que juega mal? ¿Por qué son desestados físicamente? Después de lo del otro día, digo, hay mucha responsabilidad, demasiada del entrenador en este partido. Ahí la viene buscando cómo lo está viviendo de ahí cerca, Fernando. La Boca que se quedó hasta ahora, como siempre, bancando la parada. Ahí vienen los jugadores de Boca. Ahí vienen los suplentes que son los titulares. Ahí viene Boca. Banfield se abraza. A un triunfo le ganaron a la reserva de Boca en la cancha de Boca y hay que festejar. Y está bien que festeje el equipo de vivas que hizo un gran primer tiempo que fue superior a Boca y que marcó la diferencia en el segundo tiempo. Reguló. No generó casi ninguna situación de gol. Y Boca tampoco. Ahí van los chicos de Boca. Este equipo de Boca de suplentes que va y saluda a la gente ahí en Casa Amarilla. Va para el otro lado, se va Bataglia. La gente lo aplaude. Está todo puesto, eh. La mente, la energía. El corazón del hincha de Boca está puesto en el próximo martes. Ahí van hacia el riachuelo. Hacia la tribuna que va al riachuelo que está... Todo el mundo, eh. No se fue nadie. Saludan a esa tribuna. Saludan al resto del estadio. Ahí va Boca con algunos de los titulares que le dicen. No aflojen, pibes. No aflojen. Ya vendrán cosas buenas. Para festejar. Y el martes, seguramente, como todos deseamos, sea una de esas fechas. Se retira el equipo de Boca.